Dos dólares, ¿en serio? Y aquí ya sí que son balas, cojo armas en un supermercado tipo carrefuso Una velita encendida No lo hemos tenido que personalizar un poco No vamos de camping Mira, sillas de lavandera ¿Cómo puede ser tan tontísimo? A lo largo de la costa Para montar los viajes lo que hago es Acabamos de llegar a Walmart El lunes por la noche estábamos emocionados porque dijimos Bueno, esto es Estados Unidos, ¿no? Y veis que... Buenas pintas, ¿no? Buenas pintas, ¿no? Buenas pintas El 4 de julio es el día de la independencia de Estados Unidos De cuando se independizó del poder británico Y es una fiesta nacional, es un puente Y nos vamos el puente Pero antes de contaros todo el plan Cómo me voy a organizar y toda la pesca Me voy a ir a la ducha, me voy a poner más presentable Que estoy súper sudada Después de eso os cuento y os enseño Y os explico todo Y vamos al super a por las cosas que me faltan Como os estaréis imaginando, nos vamos de camping Ya estoy duchada y estoy desayunando súper tarde Porque diréis ¿Cuántas horas te ha ido al gimnasio? Son como las 11 de la mañana Y no me he ido tantas horas al gimnasio Pero los miércoles subo vídeo Y yo me levanto y voy directo al ordenador Termino las miniaturas Termino de subir el vídeo Todo lo que conlleva subir el vídeo Y luego siempre, obviamente, me espero A que se suba y contesto comentarios Hablo con vosotros Os aviso por Instagram Me ha llevado como una hora y pico Casi dos horas Cambiarme, irme al gim, no sé qué Y luego pues subir, ducharte Ahora por fin estoy desayunando Que he empezado ya a comer Porque no me aguantaba el hambre Preparo también un poco de yogur Con granola y granada Quería como algo salado Pero también algo dulce Así que me he hecho las dos Siento aquí porque lo que voy a hacer Es terminar de planear la excursión Que el año pasado nos fuimos Y como que es un puente Damos por hecho que haríamos algo este verano En este fin de semana Vino el coronavirus Nos olvidamos, obviamente Y conforme se iba acercando la época Damos por hecho que no A raíz de haber ido al camping Con Cris y Íñigo Y de la experiencia tan buena que tuvimos Pensamos, tío Pues la costa de Oregón Que era lo que queríamos hacer Más naturaleza Nos parecía un buen plan Tú llegas, pones tus cosas Y no te encuentras con nadie Supongo que es el hacer las cosas por primera vez Que nosotros no pensábamos Que fuese a haber problemas De disponibilidad Porque encima Al ser parques estatales Hay como muchos campings cerca Unos de otros Pensábamos, pues si no es un oso Íñigo nos dijo Ir mirándolo Porque se suelen ocupar súper rápido En plan, la gente los coge Con un montón de entelación Y luego va cancelando Estaba atento Y refrescando De hecho, Íñigo dijo Cada hora Y yo pensé Que exagerado Y no Refrescamos la página Uno libre Pensamos, bueno Pues si vamos a este sitio Vamos a irme Y vamos a cogerlo Ya estaba cogido Pero había otro libre Y luego hay muchos campings Que son el primero que llega El primero que coge ¿No? First come, first serve Pues por el coronavirus Hay muchas plazas de estas Que no dan la opción A que llegues Sobre la marcha El lunes por la tarde Yo le dije a Lidia Nosotros al final No nos vamos a ir Porque no hay campings Y llega así el lunes por la noche Y yo en mi cabeza Tío, la costa Oregón La costa Oregón Refresqué la página Porque lo tenía abierto Y había uno libre Y estaba cerca de Portland Entonces dijimos Bueno, vamos al menos El viernes a Portland Cerca de Portland Hay unas cataratas Bla, bla, bla Y al rato Aparece uno en Oregón Bueno, es que tenemos Viajo a Oregón Esto es Estados Unidos ¿No? Y veis que los estados Están cortados así como con regla ¿No? Este es Washington Y esto es el estado de Oregón Pues la costa de Oregón Básicamente es todo esto ¡Qué chifros! O sea, es la típica costa salvaje Ya sabéis, suscribíos al canal Para no perderos Todo lo que viene En este paraíso El plan era Venir desde Seattle Hasta aquí Y empezar en Astoria Para abajo, para abajo, para abajo Pensábamos llegar hasta Esta ciudad de aquí Lo idílico sería haber encontrado campings A lo largo de la costa ¿No? No ha pasado así Entonces hemos encontrado un camping Que está por aquí Y el plan es Venir aquí el primer día Y luego conducir hasta la costa Lo tengo de hecho aquí Que estoy montando mi planning Y luego subir para arriba Hasta ya venirnos a Seattle otra vez ¿Vale? ¿Cómo buscamos los campings? Está esta página para buscar campings En Washington Está para buscar campings en Oregón Y aquí pues pongo ¿Qué quiero? ¿Cómo voy a ir? ¿Con una tienda? ¿Con dos? ¿Con tres? ¿Con una caravana? ¿Un trailer? Y luego aquí al lado Pues obviamente las fechas Ser un viaje de carretera Cada hotel Y cada sitio para dormir Va a estar en una zona distinta Entonces lo que hago En vez de poner las dos fechas Obviamente es poner una fecha Pone todo el estado de Washington Que me lo divide como en cuatro ¿No? Aquí es donde estamos nosotros Aquí es donde estuvimos la otra vez La que más nos interesaba Es esta Porque obviamente Esto ya es Oregón Y nos salió uno Aquí En Paradise Point Una vez que entras Pues bueno Te quito las tienditas Y es que es alucinante Todo esto está ocupado El lunes por la noche Estábamos emocionados Porque dijimos Bueno La experiencia de camping Nos encantó en sí misma Así que irnos de camping Estar en la naturaleza Pasear Se podía hacer kayak Nos hacía ilusión Seguía actualizando Porque es que soy una cabezona Y salió uno en Oregón Traer barcos Caballos Tiendas de campaña Tiendas de campaña Porque todavía no tengo Ni barco ni caballo Me lo pone así Mucho mejor Me lo pone en mapa Todo lo rojo Es obviamente que está ocupado Y lo azul Que está libre Aquí hay uno Entonces yo lo que hacía era copiar el nombre Y a ver dónde está el sitio este Y aquí está el camping este Os he dicho que nosotros Nuestro punto máximo de bajada Era Florence Entonces pues esto nos pilla Obviamente muy lejos Tuve la suerte Cuando lo busqué Había uno que estaba más Entremedia De todo lo que queríamos ver Básicamente La parte más famosa de Oregón Hasta lo que yo tengo entendido Es Cannon Beach Como muy bonita Muy famosa Entonces nosotros vendríamos Del camping número uno Que está aquí Hasta por aquí Que justo pues no está muy arriba Pero tampoco está tan abajo Como estaba el otro Que mirad Y nos da la oportunidad De ver la parte norte Y algo de la parte sur Pero os voy a enseñar Nuestro camping Agua por las dos partes Va a haber dunas O sea me parece que Va a ser alucinante Y con esto Me he montado mi planning Porque claro Lo normal es empezar por arriba Y acabar abajo Pero como nosotros No tenemos alojamiento Así tan fácil No lo hemos tenido que Como personalizar un poco Yo me hice un mapa En Google Puedes hacer esto Mira Tienes aquí Y tiene aquí una opción Que es tus lugares Y aquí tus mapas Y yo lo que hago Es que siempre me hago Mapas de todos los viajes Y pues aquí tengo El de la costa de Oregón Y aquí tenía yo Como todos mis puntos de interés Para montar los viajes Lo que hago es mirar Sobre todo en blogs No me gusta TripAdvisor Y estas páginas así de viajes No sé por qué no me gusta Y me gusta la gente Pues como yo Que va Lo ve Y te cuenta Tres días En este sitio Me voy haciendo una lista Escrita De este lugar Este lugar Y luego voy como una semana En este sitio Porque la gente que va una semana Suele ver como cosas Que no son tan típicas Luego voy sobre mi lista Y nombre por nombre Lo busco en Google Y así veo Qué es lo que me interesa ver A mí me gusta Más o menos Controlar la situación O tenerlo Todo más o menos organizado Cuántas cosas Voy a reservar a cada día Porque aunque luego No se sigan las cosas Al pie de la letra Sacas más partido del día ¿No? Ya tengo gran parte De viaje organizado O sea los puntitos hechos Las fotos vistas He visto lo que duran Los hikes Lo que no merece la pena Y todavía me queda una parte Así que vais a hacer Esa parte conmigo Estoy haciendo un break En el viaje Casi la hora de cenar Para esto Son las 3 y 20 de la tarde Todavía no hemos comido Tenía comida de equipo Que ni siquiera he atendido Porque tenía trabajo 12 minutos Tengo la siguiente reunión Va a comer súper rápido De hecho Hemos aprovechado Para hacerle la comida a él Y yo me voy a hacer la mía ahora Porque es que lo que ha pasado También es que no tenemos Mucha comida Porque como nos vamos Él se ha hecho la ensalada Con unas cosas Yo me la voy a hacer con otra Para que él se comiese Lo más rápido Yo he decidido hacerme Una hamburguesa de estas Y por eso voy a comer yo más tarde Porque de todas maneras Tú vas a comer en el escritorio ¿No? Yo voy a comer en el escritorio Sí Y me voy a hacer una ensalada Y on top Encima Le voy a poner una hamburguesa Buenísima De kale y quinoa Y voy a comer eso Y hacerme ensalada Que creo que más tarde Voy a ver a Lidia Así que me voy a poner Al lío corriendo Por eso también Porque es que se me van a hacer Las tantas El platito este Finacas Que tenemos todavía Esta cajita Brotes de estos verdes El sauerkraut este Que os enseñé en algún vídeo Tomate Aquí tengo unas pocas De alcaparra Y este queso vegano Que está bastante bueno Es como si fuera mozzarella Comemos mucho en ensalada Y esto es todo Lo que me voy a echar Y la hamburguesa Le voy a poner también Un poco de pipas de calabaza Esto siempre le da Un toque así crujiente Grabar cafés Con Raquel y Marija ¿Cómo puede ser tan tontísimo? Venga, ahora el serio Pau, esto se hace con la leche Pau, digu No, primero es conectado Un cine Yo me río Pero si se hace, ¿no? ¿Has calentado la leche? Sí A ver el resultado Perfecto A ver ¿No lo ves? Aquí está, míralo Venga, es un cine Bebiendo en un lago, ¿no? Sí Vale Menos mal que está bebiendo, ¿eh? Bueno, y así se ha quedado Mi ensalada Le he preguntado a Pau Si me quiere acompañar Comiéndose un almendrado Estos son Son veganos, ¿no? Sí Están muy buenos Son un poquillo más pequeños Que el almendrado De toda la vida Pero aún así Hacen la función perfecta Y le he preguntado Si quería uno Estar en el helicóptero El helicóptero otra vez, ¿no? Bueno Que le he preguntado Si quería Que a mí me apetece mucho Mirad Qué buena pinta tiene Me ha dicho que no quería Que se ha comido una onza De chocolate Y a mí me apetecía muchísimo El rollo postre de verano De verdad Mirad Qué buena pinta tiene Está increíble Acaba de llegar Lidia a mi casa Nos vamos a ir a Walmart Ah, porque no lo he dicho Pero al camping Se vienen Bueno, al camping Al viaje Se vienen Lidia y Jorge O sea, nos vamos los cuatro Estamos haciendo una lista De la compra Básicamente tenemos que comprar Más sillas El colchón Que el nuestro está pinchado De hecho, lo hinchamos esta noche ahí Lo iba a grabar esta mañana Pero cuando he subido al gimnasio Pau ya lo había quitado Lo hinchamos para ver Si perdía fuego O sea, fuego, aire Y sí, esta mañana Estaba desinflado Estillas de estas Para encender el fuego Cuchillos Pero podemos llevarlos de casa, ¿no? Sí Yo creo que sí Los platos que compré el otro día Eso ya lo tenemos del Target Tienes que comprar la tienda Tienes que comprar la tienda Pues pónmela, pónmela ahí Mirad, al final Para ir más sobre seguro He buscado una lista De cosas que llevara a un camping Y estoy aquí poniendo Lo que tenemos Lo que nos falta Y luego lo voy a usar De checklist Antes de meterlo todo En las mochilas Para asegurarme Que lo llevo todo Acabamos de llegar a Walmart Aquí están las sillas Que nos dejó el otro día Lidia Que ya tiene tres Entonces no sé si coger una O coger dos Estas de aquí valen 5 dólares Y estas de aquí valen 40 Obviamente no voy a pagar 40 Por una silla Pero sí voy a pagar 5 Creo que las voy a coger las dos Y así tengo dos, ¿no? Y literal que vale 6 dólares Que me parece súper barato Mirad esta nevera Qué bonito el color Comparado con las de toda la vida Creo que la que me voy a tener que llevar Es la azul esta Porque esta Evidentemente es muy grande Y la roja también Es como súper grande Otra opción que hay Es esta de corcho Ah, pero es que esta Una crees un golpe Se te rompe, ¿no? Sí, yo creo que sí Que es mejor la otra Aquí hay más Mira, sillas de lavandera Una de estas dos Va a ser la que voy a coger Esta creo que es demasiado pequeñita Y esta La forma no está en esto Pero bueno Yo creo que está bien Una da para 18 latas Y otra para 13 La roja vale 10 dólares Y la otra vale 15 He cogido esto Para encender el fuego Y es la última que queda O sea, han arrasado con todo No encontramos ni tienda de campaña Para Lidia Está todo arrasado Mirad Lidia con su tienda Que hemos encontrado al final En un pasillo Que creíamos que no Está contentísimo Aquí estaba La misma que la mía De hecho es que no hay De otro tamaño Estamos enfrente De todo el tema de luces Ella se quería comprar Una linterna Nosotros ya tenemos La chiquitilla que llevamos Al otro camping Y no sabemos si comprar Un foco de luz Porque acordáis que con Cris y Íñigo Poníamos mi móvil Y la garrafa de agua Pues para tener uno Y estar un poco más cómodo Pero bueno Lo que os quería enseñar Es que en el pasillo de al lado Que hemos estado viendo Para comprar una navaja O sea suena muy mal Una navaja Pero vamos Una navaja me ha costado Cinco dólares La he sacado de la mochila Porque la he tenido que pagar Aquí están todos los cuchillos Los tienen así En un armario de estos de cristal Y enfrente O sea me alucina Que hay platos de tirar al plato Y balas O sea estos son balas ¿No? O cartuchos No cartuchos Y aquí así que son balas Y visores de escopeta Y no sé Estoy flipando O sea ya lo había visto Pero no deja de impresionarme Que se vendan cosas De tipo armas En un supermercado Tipo Carrefour Me parece súper fuerte Vamos a seguir con Que mirad cómo llevamos el carro Ok Google Stop Acabo de llegar a casa Y me tenía pago Una velita encendida La música Es siempre así ¿No? Era siempre así Tipo esto Súper mono Y nada Vamos a preparar ahora la cena Pero antes de preparar la cena Pau está ahí Colocando el lavavajilla Y yo voy a aprovechar Para enseñaros todo lo que he comprado ¿Dónde pongo la cámara? Y os lo enseño Creo que voy a poner de hecho el trípode Ya estáis en el trípode ¿Quieres enseñar la cámara por ahí? Sí, llamela A ver Me siento aquí Bueno esto que ha llegado Es una correa De estas extensibles Para el camping Porque nos da muchísima pena Que la última vez Estaba con la correa esta De un metro y poco Porque por la calle Nos gusta llevarla Más bien cerca Para que no esto Pero esto lo atas A un árbol O a una pata A lo que sea Y tienes muchísimo más espacio Para correr Y bueno Porque ella también Que esté más cómoda Este es el colchón hinchable Que hemos comprado Nos ha costado 15 dólares O sea súper barato Lo único malo Es que hemos tenido que comprar Un hinchador Que el otro que teníamos nosotros Era de los enchufas A la corriente Y se hinchan Creo que este hace el apaño Y como Lidia ha comprado Otro colchón Hemos comprado eso Entre las dos Pero no lo he dejado en el coche Me subió esto Que lo ha comprado Lidia Pero dice súbetelo Y te lo enseña Un set de linterna Trae una para ponerte aquí Que me hace muchas gracias La puso Ítmico Para ir a la ducha Y la verdad es que Bastante práctica Trae dos lápices rectos Que bueno Tengo linterna así Por la nuestra Y esta lamparita Supongo que habrá que ponerle La fila Que viene incluida en el paquete Y todo esto ha costado 10 dólares Así que muy bien No hemos encontrado La parrilla Pero había estas tres bandecitas Que se ponen encima Del poecito Son de usar y tirar Y digo bueno Pues una para cada día Va bien Los mismos palitos estos Así como de metal Para enchufar nubes Y asarlas Para hacer los sándwiches de chocolate Esto los cuatro Han costado 2 dólares En serio ¿Has pedido pizza? Es que no ha dicho nada En el canal Pero ayer hicimos 15.000 en el canal Bueno ¿Ayer por la noche o esta mañana? Sí Entro ayer por la noche Y esta mañana Súper contenta Y ahora estoy muchísimo más contenta Porque la vamos a celebrar Con pizza La velita y la música Era para acompañar Era para Era para Era para introducir un poquito Sí Qué celosa ¿Terminas con esto? ¿Terminas con esto? ¿Terminas con esto? ¿Terminas con esto? Venga Vamos con el pizza Quita Como de esto Para encender el fuego No hace falta Más compraremos Sobre la marcha Que es Se me ha dejado algo Lidia Las dos sillas Que os he enseñado En el Walmart La otra está en el suelo Pero básicamente Dos sillas Que he flipado Aunque eso costase 5 o 6 dólares Esto que es Para casa He comprado Esto flipado Las sillas Para el lavabajillas Que no quedaban Y luego Las mismas galletas Que compré Aquel día Que fui a Walmart Con Lidia Porque es que En Whole Foods Cuestan 6 y pico En Walmart Cuestan 3 y algo Entonces He aprovechado el pedido Y me las he comprado otra vez Esta nevera Que nos ha parecido Mucho más práctica Porque coge más cosas Y luego Que es mucho más práctica Porque la doblas Como un bolsito Y ocupa muchísimo menos sitio En el coche Y ya está Y lo que tengo aquí Pau No me lo he dejado en el coche Estaba dentro de la bolsa Es el hinchador Del colchón Y esta ha sido toda La compra Voy a apilarlo todo En la entrada Aquí en la cocina Donde sea Para mañana Preparar todas las cosas Y ahora sí Voy a disfrutar De la pizza con Pau Ya estamos cerrando La piscita Mirad quién viene aquí Como una local Y nada Voy a aprovechar Para cerrar el vídeo Espero que os haya gustado Un montón Sobre todo Quiero agradeceros A todos los que Hacéis posible Que seamos ya Más de 15.000 Que de verdad que Igual puede parecer una tontería Pero para mí Es la forma de saber Que os gustan Los vídeos que hago No voy a dejar de pedir Que os suscribáis Que compartáis los vídeos Que les dé a like Para yo seguir motivándome Y así pues seguir subiendo Más vídeos Y un millón de gracias Enorme Que espero que os haya gustado Este vídeo Tienen unos vídeos Super guays Ya no solo por el camping Sino porque la costa de Oregón Es una pasada Así que espero que no os queráis perder Todo eso Aparte que yo en los vídeos de viajes Siempre cuento datos E intento hacerlos un poco informativos Espero que os gusten Un montón Y nada más Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chau 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 Chau